Hola que tal, sean bienvenidos a un nuevo video en TecnoRed. Hoy les mostraré brevemente como solucionar el problema cuando en tu teléfono iPhone les aparece el mensaje Este Apple ID todavía no ha sido usado en iTunes Store Pequeño detalle que genera estrés cuando intentamos descargar alguna aplicación desde el App Store Quédate en este video donde te enseñaré como solucionarlo fácilmente después en la intro Si les aparece este molesto mensaje es porque probablemente están intentando descargar alguna app con un usuario nuevo de iCloud que no ha ingresado sus datos de facturación En este caso en concreto es el teléfono de mi madre Ella recientemente se creó un usuario de iCloud porque antes no usaba iPhone Y como pueden apreciar al momento de intentar descargar alguna app, en este caso WhatsApp les solicita iniciar sesión de su cuenta como normalmente sucede Pero a continuación debería iniciar la descarga Sin embargo le muestro este mensaje donde le indica que este Apple ID todavía no ha sido usado desde iTunes Store con la opción de revisar Si le doy en revisar, la pantalla se queda en blanco y me vuelve a solicitar lo mismo Si ingreso la clave nuevamente, se vuelve a poner en blanco y nos quedamos en este bucle sin poder hacer nada Bien, para solucionar este problema es súper sencillo Tenemos que ir a una PC Y a continuación debemos ir a esta página No se preocupe que lo estaré dejando en la descripción Donde tenemos que descargar el programa iTunes en caso no lo tengan instalado Descargamos la versión según el sistema operativo En mi caso Windows 10, la versión de 64 bits Una vez descargado, simplemente lo instalamos Este proceso es súper sencillo Una vez terminado abrimos la aplicación Les saldrá esta pantalla con el contrato Lo aceptamos Y si es la primera vez, les mostrará este mensaje de bienvenida Donde simplemente aceptamos A continuación, lo único que tenemos que hacer es dirigirnos al menú superior En la opción cuenta Aquí seleccionamos iniciar sesión Y simplemente ingresamos los datos de la cuenta iCloud del teléfono que nos presente el problema Al dar iniciar, nos llegará una notificación en el teléfono Donde simplemente le damos en permitir Y nos indicará un código que debemos ingresar en la computadora Una vez validado, nos saldrá este mensaje Que es el mismo que aparece en el teléfono Indicando que este Apple ID no ha sido utilizado en iTunes Store Simplemente le damos en revisar Y en la pantalla siguiente nos da la bienvenida Donde le damos en continuar A continuación nos pedirá que indiquemos el país Aceptamos los términos Y le damos en continuar Aquí podemos ingresar nuestro método de pago En mi caso lo dejaré en ninguno Pero lo que sí tenemos que hacer Es ingresar los datos de nuestra dirección Simplemente llenamos todos los campos Acá recomiendo poner los datos reales Seguidamente le damos en continuar Y le mostrará este mensaje Donde nos indica que ya podemos utilizar Para todos los servicios de Apple Finalmente le damos en continuar Y esto sería todo Ahora si volvemos al teléfono Vemos que ya podemos descargar las aplicaciones Sin ningún problema Esto sería todo por el video Apóyame con tu like Y si te gusta el contenido Te invito a suscribirte Nos vemos en el próximo video